Pues no sé, creo que a mí sí me conmovio ¿Ustedes qué opinan? Oh, oui, magnifique Trop, trop bon Andes I don't know, guys I didn't feel it in my heart Es que yo no lo sentí En mi cuerpo, en mis emociones ¿Saben? Yo le voy a poner un 8 Si eres nuevo a esto del patinaje artístico Seguramente te has preguntado ¿Y cómo se califica lo artístico? Bueno, pues yo soy Pau Díaz Soy patinadora adulta He sido maestra de patinaje Soy fanática de este deporte Súper apasionada Si te gusta este deporte te invito a que te suscribas Y le des click a la campanita Porque aquí hablamos de todo lo que tiene que ver del patinaje Y el día de hoy te voy a explicar cómo se califica la parte artística En los últimos años hemos visto que el patinaje se ha convertido En un deporte bastante técnico de muchos De muchos saltos De muchos requerimientos Bueno, básicamente La parte que califica La parte artística del patinaje Es la parte de los componentes Esta se agrega al final de la calificación Por eso cuando tú estás viendo en la televisión A un patinador Vas a ver claramente el puntaje técnico Pero este no es el puntaje final Este puntaje solo suma de elemento en elemento Y bueno, tengo este video Donde te explico más al respecto Sin embargo, tenemos la parte de los componentes ¿Qué hacen los componentes? ¿Y por qué son tan importantes en este juego de números que se ha convertido el patinaje artístico? A la hora de calificarlo Bueno, pues te voy a explicar que los componentes buscan que el patinaje sea de cierta forma Entonces, no necesariamente van a juzgar ¿Qué tanto te conmovió un patinador? Porque al final tú dices Bueno, la parte artística ¿Cómo se puede juzgar? ¿Cómo se puede cuantificar? Aunque le llamamos patinaje artístico La verdad es que no es el arte en sí Sino más bien lo que se quiere que sea el patinaje ¿Cómo debe ser el patinaje? ¿Qué tan redondo debe ser? Se juzga en cinco criterios Que ahorita te voy a explicar a detalle Estos cinco componentes son los siguientes Los componentes se refieren a Interpretación de la música Habilidades de patinaje Performance Composición Y transiciones Y te voy a explicar a detalle cada uno de ellos Las habilidades de patinaje se refieren a que también hace uso del patinaje este atleta Es decir, que cubra toda la pista Que patine hacia adelante y hacia atrás Que use ambos pies O sea, izquierda y derecho Porque normalmente los patinadores tenemos un pie dominante Pero debemos de usar ambos lados O sea, nada de que solo patino para la derecha O solo patino para la izquierda O solo hago esto con el pie derecho O solo hago esto con el pie izquierdo Y finalmente, que tengan una buena velocidad sobre el hielo Porque sí, el patinaje artístico debe de tener velocidad Esto es muy importante Interpretación de la música Esto tiene que ver con qué tanto se ve que se expresa el patinador con la música Qué tanto tienen que ver sus movimientos con los acentos Los cambios de ritmo, de velocidad en la música Igualmente, qué tanto se desenvuelve Todo esto tiene que ver con la interpretación musical Transiciones Las transiciones tienen que ver en cómo están conectados un elemento con otro O sea, tanto en el programa corto como en el programa libre Tenemos ciertos elementos que se califican con un cierto valor numérico Y de estos ya les he hablado en otros videos Y también voy a hacer un video sobre el puntaje técnico Entonces espérenlo muy pronto Pero además de eso tenemos la parte de las transiciones Que quiere decir que también están conectados estos elementos O sea, las transiciones se refieren a que los elementos estén conectados No simplemente con que el patinador agarre velocidad y haga uno y luego otro Sino que haya como adornos, pasos, ritmo, manos, deslizamientos, figuras deslizables Que no sea simplemente como que uno y otro Sino que darle como cierto sentido a la música Y como más carnita, digamos Más cosas al programa Eso tiene que ver con las transiciones Ahora pasemos al performance El performance tiene que ver No tanto con la interpretación de la música Sino que se refiere a que el patinador entre con la misma energía al principio Al medio y al fin del programa Porque realmente los programas exigen tanto de los patinadores Que puede ser que para el final ya se noten cansados Bueno, el performance califica que no se note uno cansado Que tenga como que la misma energía El mismo desenvolvimiento durante todo el programa Yo creo que tanto esta como la interpretación de la música Es la parte como más subjetiva de calificar Y finalmente tenemos la parte de la composición Que la composición es, yo creo que, mitad para el patinador Y mitad para el entrenador y el coreógrafo Porque tiene que ver con cómo está construido el programa Que haya un patrón por el cual se está moviendo el patinador Y también que este patrón tenga como un propósito Con la música, con lo que se está buscando expresar Realmente estas, yo creo que Voy a cambiar mi opinión Creo que tanto interpretación de la música como performance Y composición quizás si pueden ser un poquito subjetivas En la parte de la composición pues el patrón está claro Pero a lo mejor a la hora de decir que si tiene un propósito O no tiene un propósito Pues eso ya es un poco más subjetivo Entonces, bueno, estas son las partes de los componentes Se califican del 1 al 10 Sin embargo, esa calificación se promedia Porque son varios jueces Y luego al final se multiplica por cierto factor Dependiendo si es un programa varonil, femenil, corto, largo Todas estas cosas entran en juego Pero bueno, lo que esperamos ver en Juegos Olímpicos Más o menos Son 9, 10, 8 Esos son buenos puntajes para la parte de los componentes Y ya como última cosa Que no tiene tanto que ver con las olimpiadas Pero si tú quieres hacer patinaje Desde el momento 1 te van a calificar Tanto la parte técnica como la de los componentes Y los componentes se califican de manera global Es decir, aun cuando uno es un patinador principiante Te van a calificar basándose en los patinadores ya muy avanzados Que ellos si tienen como que 10s y 9s y 8s Entonces pues cuando uno empieza Estas calificaciones son bastante bajitas Y van a ir subiendo dependiendo del nivel del patinador Obviamente los patinadores que vemos en Juegos Olímpicos En Mundiales Pues ya tienen calificaciones bastante, bastante altas Y muy superiores a la que La gente que vamos empezando O que no tenemos tanta habilidad, etc. Pues podamos obtener Creo que esto es interesante de saber Si tú quieres empezar en el patinaje artístico Una vez que terminen las olimpiadas Porque ahorita estamos muy ocupados viéndolas Definitivamente Y si tú quieres empezar en el patinaje artístico Te recomiendo que sigas este canal Porque aquí explico el patinaje También te enseño algunos movimientos Que son más bien principiantes Y también nos motivamos a seguir Nos damos tips, etc. Todo relacionado al mundo del patinaje Entonces si a ti te interesa todo esto Igual como espectador Si quieres entender mejor el deporte Pues también suscríbete Si quieres entender mejor el deporte Pues también suscríbete Porque aquí hay muchos tips Y mucha información valiosísima En español totalmente Para que entiendas mejor El patinaje artístico sobre hielo Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! Esa patita Dandy, bájate Necesito aire aquí Aire Soñé por un momento Que era aire Oxítero, nitrógeno y argón Sin forma definida Ni color Mira, hazte para allá Oigan, me están arruinando la cama Todas ustedes El sillón pero me cortan la cabeza Y si no ya Siento que La cámara está muy lejos Tira mi iPad Puros accidentes aquí Puros animales Puras cosas No Puros accidentes No Pivering Todas las OC Tire Tire